Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Barbaktas estaba enojado con Gulumbaktas y decidió casarse con ella. Barbaktas, uno de los nombres más sonados en el mundo de la televisión turca, últimamente ha causado tormentas tanto en las pantallas como en su vida privada. Los conflictos en el matrimonio del exitoso actor Barbaktas y el famoso presentador Gulumbaktas siguen sacudiendo la agenda de la revista. La pareja, que decidió separarse a raíz de una inesperada discusión luego de un viaje lleno de momentos románticos, conmocionó a sus fans. Hace unos meses, la pareja Barb y Gulumb realizaron un viaje romántico al extranjero para renovar su amor. Los momentos románticos que compartieron en este viaje y las felices fotos familiares que compartieron en sus cuentas de redes sociales mostraron a todos lo fuerte que era su relación. Sin embargo, este feliz panorama de repente se oscureció con una gran discusión en el camino de regreso. Según los rumores, las crisis de celos de Gulumbaktas y la apretada agenda de trabajo de Barb provocaron que la pareja rompiera los lazos. Después de que Barbaktas decidiera separarse de su matrimonio, estalló una nueva bomba en el mundo de las revistas. Los rumores de que el exitoso actor se estaba acercando a su coprotagonista Yamur Yuksel se extendieron de oreja a oreja. Gulumbaktas también siguió de cerca la relación de Barb y Yamur. Gulumb no pudo soportar este rápido acercamiento con su exmarido y salió a la luz con varias acusaciones. Al parecer, la relación entre Barb y Yamur estaba frecuentemente en crisis debido a las constantes intervenciones de Gulumb. Pero parece que el amor siempre gana. A pesar de todos los rumores, Barb y Yamur sorprendieron, una vez más a sus fans al decidir coronar su relación con el matrimonio. Esta inesperada noticia generó un gran revuelo en el mundo de las revistas. Esta repentina decisión matrimonial de Barbaktas y Yamur Yuksel causó grandes repercusiones, especialmente porque el socio de Yamur desde hace mucho tiempo, Barbaktas, es conocido como uno de los mejores actores de Turquía. La decisión de la pareja de casarse recibió un gran apoyo de sus fans, quienes les llenaron de mensajes deseándoles felicidad en su nueva vida. Tras la noticia del matrimonio, la publicación de Yamur Yuksel en las redes sociales creó una agenda separada separada en la revista. Yamur sorprendió a todos al enviar un mensaje que decía, me gustaría agradecer a Gulumbaktas, la ex esposa de mi único amante Bar, quien me ayudó a encontrar el amor de mi vida. Este mensaje reveló una vez más la complejidad y las tensiones emocionales en las relaciones. Parece que en el mundo de las revistas turcas se hablará durante mucho tiempo de la dramática separación de Barbaktas y Gulumbaktas, del inesperado acercamiento de Bar y Yamur Yuksel y, en última instancia, de la decisión de casarse. Es motivo de gran curiosidad cómo se concretará esta historia de amor en el futuro. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.